hola cómo están mi nombre es antonio vergara guitarrista productor musical e ingeniero de sonido ecuatoriano auspiciado por la prestigiosa marca joyo en esta ocasión les presentaré un tutorial sobre el funcionamiento de este pedal joyo dc y 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 ¡Gracias! 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 Espero que este tutorial les sirva de muchísimo a ustedes Me despido no sin antes recordarles que visiten la página oficial de Joyo Así como mi sitio web Para que se enteren de las últimas novedades que tenemos para ustedes Pasen muy bien y que tengan un excelente video